No esperaba que me llamaras esta noche. ¿Saben quién eres? Para detenerte. ¿Cuándo? Ahora. No es solo un asesino. Es muy inteligente. Sabe manipular y utilizar a los demás. Mañana se lo llevan a primera hora. Va a ser una noche muy larga, Hugo. Hemos venido para llevarnos a Simonao. No es una fuga. No puedo dárselo. No es una fuga. No es una fuga. No es una fuga. Esto nos acaba el tiempo, Hugo. No es una fuga. No es una fuga. Gracias por ver el video.